Música Chicos, bienvenidos a mi clase de manejo de procesos empresariales. Hoy vamos a ver la conducta ética. Entonces, la conducta ética la podemos dividir en tres partes. En tres aspectos. El aspecto personal, donde es ese tipo de influencias que a manera personal pueden afectar mi trabajo o mi manera de actuar. Entonces, las influencias familiares, entonces si tenemos una empresa familiar o que la empresa trabaja algún familiar o la pareja o el novio, entonces son esos tipos de influencias que no nos dejan hacer una buena función o poder ejercer una buena tarea porque tenemos sugerencias de terceros. Tenemos unas normas, unas necesidades que cumplir desde nuestro puesto de trabajo o desde nuestra empresa, pero bajo un concepto ético, donde el aspecto familiar puede influir en esas decisiones que tomemos y pueden ser erradas por dejarnos ya de lo personal. Encontramos otra conducta que ya es la empresa como tal. Ahí pues ya nos habla de las políticas, de la cultura organizacional, las conductas de los supervisores. ¿Por qué habla en especial de la conducta de los supervisores o coordinadores? Porque ellos son los que tienen el directo contacto con los empleados y puede ser que su ética no sea tan ética o que sea muy correcta. Entonces, en una empresa, cuando existe el supervisor, cuando tiene la persona un manejo de personal grande, pequeño, 10, 500 empleados, tiene un poder, no poder, un liderazgo que se puede malinterpretar. Entonces, está esa conducta ética que debemos mantener en la empresa. Existe la conducta en el extremo, afuera, afuera de la empresa, afuera de nuestra empresa, nosotros independientes o si fuéramos empleados. Entonces, está la reglamentación gubernamental. Entonces, ¿qué tan éticos podemos ser con la ley? ¿Cómo podemos mantener las leyes, las normas que nos establece el gobierno? Las normas de valores de la sociedad. O sea, si yo soy ético, hago las cosas bien. Fuera de la compañía, dentro de la compañía. Entonces, ¿qué tan, no sé, pasando ese máforo si me salto una señal de tránsito? Entonces, aquí nos habla de la ética, como personas, cómo la ejercemos dentro y fuera. Tenemos tres parámetros, el personal, la empresa y el entorno, el externo. Entonces, por ahora llegamos al final de nuestro video. Nos vemos en una próxima clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!